Amenazas. Es una característica externa. Se identifica porque aunque son visibles los problemas que usted se puede enfrentar, también puede ser invisibles. Porque dentro o fuera de la empresa, usted tiene que vigilar y mostrar competitividad. Es una falla enorme que su competencia sí sepa dónde están sus errores y usted no.